Buenas tardes a todos. Os voy a contar un poco lo que llevamos de líneas de investigación en el Grupo de Investigación Translacional en Nutrición y Metabolismo, en el Hospital Doctor Peset, y también cuáles son nuestras intenciones en cuanto a colaboraciones. El grupo está formado por un equipo multidisciplinar. Tenemos investigadores básicos, pero también investigadores clínicos. Entre los básicos tenemos tanto biotecnólogos, bioquímicos, biólogos y, entre los clínicos, nutricionistas y facultativos especialistas de endocrinología. La enfermedad cardiovascular supone una gran carga a nivel mundial, puesto que la mortalidad debida a este tipo de enfermedades alcanza proporciones alarmantes. Como vemos en esta gráfica, hasta un 31% de la mortalidad en plan global se debe a enfermedad cardiovascular. Este problema a nivel mundial se debe fundamentalmente a la aparición de aterosclerosis. En nuestro equipo tenemos distintas líneas de investigación relacionadas con el riesgo cardiovascular que se engloban en distintos bloques. Hay dos líneas de investigación que forman parte de lo que es el bloque de diabetes. La línea 1, que busca la diabetes tipo 2, los mecanismos implicados en esta patología y también en sus complicaciones, tanto macro como microvasculares, y las implicaciones tanto fisiopatológicas como terapéuticas. Y, por otro lado, la línea 2, en la diabetes tipo 2 también, evaluamos el posible efecto antioxidante de distintos compuestos, así como la nanomedicina aplicada a este tipo de pacientes. El siguiente bloque trata sobre la obesidad, las líneas 3 y 4. Por un lado, la obesidad mórbida, las implicaciones fisiopatológicas, pero también del tratamiento y de las comorbilidades, tratamiento tanto dietético como de intervención quirúrgica. Y la línea 4, lo que se conoce como obesidad metabólicamente sana, pues evaluamos qué mecanismos subyacen y también qué biomarcadores hay de este tipo de obesidad. Y, por último, el último bloque es relacionado con nutrición y, por una parte, evaluamos el efecto de distintos alimentos funcionales, la influencia sobre el riesgo cardiovascular, así como los mecanismos de acción subyacentes. Y, por último, la línea de desnutrición, en la que se evalúa tanto la prevalencia como los mecanismos moleculares implicados. Los objetivos de todas estas líneas que os he descrito, pues están entrelazados entre sí, no son objetivos separados, sino que, por ejemplo, la evaluación del riesgo cardiovascular en enfermedades del servicio de endocrinología, que se relacionan fundamentalmente con resistencia a la insulina, como son la diabetes, el síndrome de varipoliquístico, la obesidad, entre otras, pues evaluamos parámetros tanto de metabolismo hidrocarbonado como metabolismo lipídico o biomarcadores como los microRNAs. Por otro lado, evaluamos en este mismo grupo de enfermedades los mecanismos moleculares, entre ellos, pues el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la dinámica mitocondrial, etcétera. Todo ello, también pretendemos evaluar el efecto de alimentos funcionales en este tipo de enfermedades, como la prediabetes, la obesidad o incluso la diabetes tipo 2, y qué influencia tienen estos alimentos funcionales sobre estos parámetros o los parámetros moleculares. Por otro lado, también el efecto de distintos tratamientos, como antidiabéticos orales o también hipolipemiantes, antioxidantes, etcétera, en estas enfermedades y cómo actúan sobre los parámetros moleculares y de metabolismo. Todo ello con muestras de pacientes, pero también con cultivos celulares de líneas celulares. Tenemos varios proyectos en vigor, tres del Fondo de Investigación Sanitaria, el Carlos III, uno dirigido por el doctor Víctor Manuel Víctor, que trata sobre los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes y las implicaciones fisiopatológicas y clínicas. Otro FIS de la doctora Milagro Rocha, que trata de averiguar el papel de la autofagia y el inflamasoma en la fisiopatología de la obesidad y el efecto de la pérdida de peso y posibles implicaciones terapéuticas. Y, por último, el FIS del doctor Antonio Hernández Mijares relacionado con la desnutrición. Otros proyectos que tenemos en vigor, pues como he mencionado antes, de la obesidad metabólicamente sana. Tenemos dos proyectos financiados por la Consellería y por FISABIO y un proyecto también de FISABIO relacionado con los antioxidantes, con Diana en la mitocondria y la diabetes. Lo que ofrecemos, lo que os quería resaltar en esta charla, es que tenemos una serie de técnicas que podemos ofrecer para colaboraciones en grupos que estén interesados en evaluar riesgo cardiovascular, que se centran en las primeras fases de la aterosclerosis, en estas fases iniciales. Porque podemos evaluar, por un lado, mediante una cámara de flujo paralela, las interacciones entre leucocitos y endotelio. Por otro lado, podemos evaluar tanto la concentración de citoquinas como moléculas de adhesión, mediante el sistema Luminex y, por último, un sistema Lipoprint Cuantimétrix que evalúa las subracciones lipoproteicas. Os quería enseñar un poco, simplemente, cómo funciona el sistema de cámara de flujo paralelo. Es un microscopio invertido que tenemos acoplada a esta cámara sobre la que sembramos una monocapa de células endoteliales y perfundimos una suspensión de leucocitos de pacientes. Y sobre este sistema evaluamos distintos parámetros de adhesión y rodamiento de los leucocitos sobre el endotelio. Fases iniciales del proceso aterosclerótico e indicativos del riesgo cardiovascular. Y las otras dos técnicas, como he dicho, Lipoprint para evaluar las subracciones de partículas de LDL y HDL, predictor de riesgo cardiovascular y el sistema Luminex para evaluar moléculas de adhesión y citoquinas proinflamatorias. Y este es el grupo de investigación que, como he dicho, pues, gente muy dispuesta a trabajar y también abiertos a colaborar. Y ya está. Muchas gracias. Gracias.